Las intenciones de la selección mexicana en este partido de vuelta del repechaje serán matar de inmediato cualquier intento de insurrección de los All-White, según dijo el delantero Oribe Peralta este domingo al mediodía después de la práctica que sostuvo el cuadro mexicano, la primera aquí en Nueva Zelanda. Es una confianza muy grande y sabemos que tenemos que matarlos, tenemos que ir a buscar, hacer goles rápido para quitarles toda esperanza. Lo hemos platicado entre nosotros y también Miguel nos lo ha dicho, que no venimos a defender ninguna ventaja, vamos a ganar aquí y a no dejar ninguna duda. Yo creo que siempre has querido pasar estos momentos, pero las situaciones difíciles son para hacerte más fuerte y creo que al superarlas estamos consiguiendo lo que queríamos. Siempre tratas de trabajar de una forma, siempre tratas de esforzarte y de ser un hombre que se entrega en la cancha. La verdad que eso es parte de lo que soy y me gusta contagiar eso al equipo, que se vea que siempre voy a entregar por el equipo en el que esté. El jugar de esta forma, el hacer de tener estas actuaciones, nada más te da una cosa, mayor responsabilidad dentro de la cancha y el que siempre estés en el momento justo. Yo creo que siempre hay algo más para darnos, siempre trabajar para superarse y nada más. Se ve muy bien, la verdad que el haber ganado el partido del miércoles te da mayor confianza y te da para trabajar de esta forma. Oribe también destacó vivir un momento de plenitud en su carrera, lo cual dijo es producto del trabajo. En la ciudad de Wellington, en Nueva Zelanda, con imágenes de Alejandro Esquivel, Juan Martín Montes, en linaconmediotiempo.com.